Así es, sí, los que están en directo, pues aquí estamos en el momento y los que no, que lo ven después, ¿verdad? Sobre todo a lo mejor el día siguiente ya en la versión editada, donde a veces le agregamos algunas imágenes para que se vea de manera más visual de qué es lo que hablamos en estas charlas, pues sí. Y bueno, de una vez agradecer a todas las personas que se comunican tanto en vivo como después en sus comentarios y a todos los que nos ven en México, Estados Unidos, por ahí España, Colombia, Perú y otros países, pues un saludo a todos, ¿no? Bien, bueno, la cultura Clovis, ¿qué es? Déjenme ver acá cómo decimos mi acordeón. ¿Verdad? Que el término de acordeón acá en México es como cuando hacías nopas en un papelito, pero que lo escondías para el examen y por si no te sabías las preguntas para hacer trampa y luego lo sacabas, ¿no? Para ver qué decía. Pero bueno, ahora ya son mapas mentales, ¿no? Por aquí. Ok, cultura Clovis. Bueno, yo tengo de manera general lo siguiente. Se le llama la cultura... ¿De dónde viene Clovis? Resulta que por allá, más o menos entre 1929 y 1933, según lo que yo investigué, descubrieron las primeras puntas o proyectiles. Entonces, proyectiles nos referimos a algo que se lanza, o sea, puntas, ¿no? Puntas de flecha, puntas de cuchillo, puntas de lanza, de cierta manufactura muy peculiar que se descubrieron en Clovis, Nuevo México, Estados Unidos. Entonces, como fue el primer lugar donde las encontraron, pues le pusieron la cultura Clovis, ¿no? Es como acá en Jalisco, cuando las famosas pirámides redondas, ¿no? Este, la tradición Teuchitlán, pues porque está en el pueblo de Teuchitlán, más o menos, ¿no? Esa es la historia. Entonces, ¿qué tienen de particular? Bueno, son unas puntas... Déjenme compartir esta pantalla un poquito. A ver, para los que nos están viendo por YouTube, ya están viendo la pantalla, pero por acá, por Teams, déjenme compartir la pantalla para que también lo vean mis compañeros. Ok, en unos segundos van a ver la pantalla. Bien, ahí estamos viendo una punta de lanza típica Clovis, ¿no? Entonces, está hecha de piedra y está tallada. Se le raspa, obviamente, con otra piedra para que tenga esa forma. Se le raspa por los dos lados, de manera que tiene filo por los dos lados. O sea, todo alrededor tiene filo. Y tiene una muesca, que es la que estamos viendo aquí en la parte de abajo, que es la que le da la característica típica de Clovis. Y esa muesca es donde se ensarta, por decir así, o donde se fija la punta de la flecha o lanza, con, digamos, que la madera entra más fácil. Eso hace que quede como más maciza. Y después, alrededor, digamos, que le amarran con cuero o con otra cosa. Incluso le ponían algo parecido al mastique, que no alcancé a encontrar cuál era el material. Y ya quedaba muy firme. Y con eso preparaban ya sea las flechas, sobre todo las lanzas. Y esas lanzas que se arrojaban con... A ver, si no me falla el nombre, si no, luego Rodrigo aquí me corrige. El atlátol se llamaba, Rodrigo, el lanzalardos. Exactamente, atlátol. O sea, es una extensión del brazo. Y bueno, lo que hacían era que las lanzas y jabalinas llegaran más lejos. Creo que recuerdo que algo así como entre 12 y 15 metros más lejos de lo que hubieran logrado con su máximo esfuerzo, lanzándolas a brazo. Así es. Bueno, ya que vimos la imagen, me regreso aquí, ¿verdad? Como quien dice, al estudio con mis compañeros. Y, este... Pues bueno, esta cultura, este fue... Estuvo más o menos 10.000 años antes de Cristo. O sea, hace como 12.000 y poquito y pico de años. Y lo interesante es que después fueron encontrando más y más, no solo en Estados Unidos. De tal manera que fueron encontrando, pues casi, casi desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, en México y no sé si en otras partes de América, en América del Centro y América del Sur, aunque no lo dudo. Y, este... Pues ahí estuvo esta cultura. Y, este... Empezaron a... Digamos que su transición o decadencia, depende cómo lo querramos ver, fue por ahí más o menos... Si estuvieron aquí hace 12.000 años, duraron como 4.000 años y hace como 8.000, pues ya fueron evolucionando en otras culturas, ¿no? Y con esas flechas, pues cazaban animales grandes, ¿verdad? Hasta mamuts y de ahí para abajo, pues todo lo que se movía, ¿no? Este... Mammuts, búfalos, este... No sé, tigres, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eso. Esas son las puntas Clovis, que son las que le dan nombre a la cultura. Y, de momento, voy a decir nada más eso para darles aquí oportunidad a los compañeros. Entonces, en orden de aparición. Este... Ricardo, ¿qué tienes tú por ahí? Ok. Bueno, pues algo parecido a lo que comentan, ¿no? Digo, finalmente el tema del Clovis tiende a también ser un tema de... Digamos, de... Del proceso existencial, ¿no? Del hombre. En América, sobre todo, de la parte humana en América. Donde se dice que, pues fue un proceso, pues migratorio, ¿no? Y hay varias teorías. La principal y la más simple, y creo que todos la hemos escuchado, es por el tema de... De Asia, del noroeste de Asia, a través del estrecho de Bering, que por ahí comienzan los cazadores y los recolectores a venir hacia esta parte. Y sobre todo van... Como son... Digamos que hay frío por la parte de Alaska y todo eso, pues no les es muy ajeno el camino y el clima, pero sí comienzan a migrar conforme se van terminando los recursos de la zona o del área donde van llegando, pues se van adentrando más hacia el sur, ¿no? Y claramente por los hallazgos arqueológicos, pues se denota que estuvieron más tiempo en la parte de Clovis, en California. Y también hay otra ciudad que se... O otro lugar que se llama Folsom, en Estados Unidos. Primeramente llegaron a Folsom y luego en Clovis, ahí se asentaron un buen rato y bueno, ahí encontraron... Hay muchos hallazgos, ¿no? Desde la evidencia de lo que cazaban, que como bien comentabas, eran mamuts. Otra de las especies que cazaban ahí... Bueno, ahorita me acuerdo cuál eran, pero había así como las cazas de animales muy grandes, como el mamut del bisonte. Y el caribú, que era un poquito más pequeño, pero que al final también eran de las presas que llegaron a encontrarse, ¿no? Y sobre todo recolectando frutos silvestres que había en la zona. Y pues como comentaba, de esa manera fueron... Fueron llegando a la parte de América, se fueron adentrando más hacia el sur, recorriendo prácticamente pues todo el continente. Obviamente en cada paso que daban o en cada proceso migratorio, pues iban dejando evidencia, ¿no? Tanto de los huesos como de las puntas. Y esas puntas muy características que tienen un tallado sumamente especial, que deja una marca en el hueso muy clara de que son ellos. Por eso es que se han evidenciado y los ha identificado, ya que dejan unas muescas con unas líneas muy precisas que eso permitía desgarrar a la hora de que la punta en la lanza se clavaba y la sacaban. Era un proceso de desgarre muy preciso y obviamente pues aceleraba la muerte del animal. Y la muesca esa que mostrabas también, que es muy característica, que denota mucha inteligencia al tener un apoyo. O sea, que lo que es la punta estuviera apoyada en algo, ya sea un tronco o un palo ya muy trabajado para poderlo tener como lanza. También pues denota esa inteligencia que tenía, ¿no? Y de esa, eso que ya habían estado como experimentando para saber de qué manera la punta les era más funcional y duradera, tanto como una hacha o como una lanza. Entonces, si se, si es muy característica la, el diseño que tiene, la forma en la que la trabajaron y por eso es que los han, los han estado reconociendo desde lo que es el norte de América hasta el sur prácticamente. Entonces, en ese proceso migratorio, pues bueno, hay, hay evidencia de hace once mil, trece mil años, trece mil años de antigüedad en todos los restos arqueológicos. Pero bueno, también era, era interesante porque los clubbies también se movían en pequeños grupos, ¿no? No era así como que fuera una gran comunidad, sino que eran como grupos de exploradores, como dije, cazadores y recolectores. Pero como que iban asentándose en, en, en pequeñas zonas y pues acababan con lo que estaba ahí alrededor prácticamente y luego regresó y se iban moviendo, ¿no? Eh, una vez que se agotaba eso, pues bueno, volvían y como buscaban cada vez que se movían hacia el sur, pues veían que había cada vez más, más probabilidad de alimento, ¿no? Entonces, por eso es que siempre, por eso es que empezaron a recorrer toda esa parte del, de América. Y bueno, científicamente también los, los, este, los denominan como paleoindios, ¿sí? Por el, por el término del paleolítico y la parte de los indígenas, ¿no? En el, en el término de América, Estados Unidos sobre todo, porque es donde iniciaron los, digamos que empezaron a ver más evidencias. Y, y bueno, en ese, en ese sitio de Clovis, pues también se empezaron a descubrir otras rutas de migrantes, unas incluso por navegación y otras por el, por otro camino en el sur. Entonces, existen esas tres teorías, ¿no? De que vinieron por el, por la parte norte, por el estrecho de Bering, por el Pacífico, en embarcaciones, este, incluso que pasaban por Japón y todo eso. Entonces, eh, y, y todavía hay más información más interesante con respecto a, a, a la historia o al tiempo. Pero, en general, el, estas, estas tribus o estos, este, grupos de cazadores, pues bueno, se fueron moviendo de esa manera, ¿no? Eh, y, y, bueno, por ejemplo, en Chile, una de las, de las cosas que han descubierto hasta ahora, eh, fue que encontraron una huella humana de hace 15 mil años. Y, pues eso, pues cambia un poco la historia, ¿no? Porque si se supone que fueron de 11 mil, 13 mil, pues ya hablar de dos mil años más, pues también cambia un poco más el, el hecho de la historia de lo que, de lo que se ve mencionado, ¿no? Pero, bueno, lo voy a dejar aquí porque como son datos muy precisos, eh, pudiera, pudiera dejarlo para que complementara a Rodrigo con algo más. Lo voy a dejar hasta aquí porque luego ven, vienen otros números más interesantes, eh, incluso que, que, con referencias hasta en Marte, ¿no? En Marte hay una roca ahí que se llama Clovis también y que decían que también tenían orígenes por ahí extraterrestres, pero es únicamente una, una roca que fue descubierta por un francés llamado Clovis y, y fue solo eso. Y me echó. Generan otras historias. Bien, ahorita como ya, ya nos dejó así como, con el, ah, ¿qué va a contar Ricardo en la siguiente vuelta? No, pero nada más con lo que dijiste, esto me viene a la mente, ¿no? O sea, de repente me hizo click. ¿Se han fijado que el escudo de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, es como una punta Clovis, pero estilizada? Ok, adelante, Rodrigo. Bueno, este, de repente tomó, este, una vertiente muy extraña e interesante. Este, lo que pasa es que ese es el punto, ¿no? El arqueólogo estaba experimentando, estaba buscando ahí cerca de Clovis, Nuevo México, y encontró la punta. A partir de ahí se le designa. Pero la cultura Clovis es básicamente nuestros abuelos, en el sentido, pues, de que es el grupo humano que dio origen al grupo Utoazteca, del cual se supone que descendemos por acá en los mexicanos, ¿no? De hecho, si nos ubicamos en el tiempo, estamos hablando del tiempo de los finales de la última glaciación. Entonces, tendemos a pensar, por ejemplo, en Nuevo México, Arizona, como zonas desérticas. En ese tiempo no eran zonas desérticas. En ese tiempo eran zonas inundadas por, este, lagos pequeños, por brazos de mar, por, este, o sea, de alguna manera era bastante fértil. Y, este, y obviamente al ser fértil tenía muchos animales. Había una gran caída de lluvias y cosas por el estilo. Por lo tanto, pues, obviamente valía la pena esforzarse en la cacería de animales más grandes porque representaban, más o menos por el mismo esfuerzo, un mayor beneficio para la tribu. Ahora, tenemos también la idea, una idea extraña que se nos ha impuesto de que los grupos humanos viajaban todos juntitos y no realmente esto funcionaba como oleadas. Entonces, era una oleada y era otra oleada y era otra oleada y otra oleada y algunas sobrevivían y otras no sobrevivían. Así como ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, digo, no, no está descabellado que hace 15 mil años haya llegado una oleada y que, obviamente, no hubieran sobrevivido. O que hubieran sobrevivido, pero evolucionado a partir de la unión con otras, otros grupos de inmigrantes. Moraleja, esto de las fronteras en el mundo de repente se vuelve extraño porque al final todos somos de todos lados, pero los de los gobiernos no están de acuerdo. Bien, otro punto que de repente es rescatable en esta situación es que estamos hablando de tecnología. Cuando hablamos de las puntas clobis, tenemos que hablar de que tienen características o cualidades que, como mencionaba Ricardo, las hacen más eficientes. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que de alguna manera, de forma empírica o de forma razonada, normalmente tendemos a pensar que de forma empírica, o sea, por la experimentación, llegaron a la conclusión de que era más sencillo hacerlo de esta manera y que, además, era más eficiente. Por lo tanto, se hizo, por así decirlo, una especie de boom tecnológico y se empezó a utilizar en muchos lugares. Entonces, efectivamente, se han encontrado puntas con estas características desde el norte de los Estados Unidos hasta Chile, mencionan por ahí que existen. Aquí en México hace relativamente poco, no dos años, encontraron puntas de ese tipo en Zacatecas, en la parte norte de Zacatecas, por ahí por la zona de Fresnillo. Lo que significa que, bueno, dicen, es una confirmación de que era un espacio de paso. Volvemos, tenemos la idea de que la situación de la vegetación en ese entonces está igual que la de ahorita y no necesariamente eso tendría que ser cierto. No deja de ser meseta, no deja de ser semidesierto, pero podríamos pensar que a lo mejor no era tan, ¿cómo se dice?, tan drástico la carencia de plantas. Bueno, y la otra situación relacionada con esta tecnología es que hay quien afirma que el tiempo de duración de este tipo de tecnología duró una cantidad limitada de años. Tú mencionabas algo así como 4.000 años, pero hay quien dice que solamente se estuvieron fabricando durante 300 años. Obviamente no se ponen de acuerdo. Esta es parte de la problemática que representa tener que trabajar con materiales y con características que son difíciles de datar, pero si así fuera, entonces estaríamos hablando de básicamente una pérdida completa de la tecnología. No es inusual que esto suceda en la humanidad, tan sencillo como recordar la Edad Media y el Renacimiento. Los romanos todavía siguiendo a los griegos clásicos, tienen una gran cultura, construyen grandes carreteras, viene la caída de Roma y el traslado hacia Bizancio y de repente Europa se suma en el oscurantismo. Ya no son capaces de construir ni los palacios, ni son capaces de construir las carreteras, ni son capaces de, o sea, literalmente se pierde la tecnología y tiene que volver a pasar cierto tiempo antes de que esto suceda. Esto aparentemente pasó con las puntas de Clovis, que hubo una temporada donde de repente dejaron de estar en uso. Y por lo tanto estamos hablando de, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y nos lleva a las mismas preguntas eternas de, a ver, ¿eso podríamos hablar de entonces, de lo que podría haber pasado con los mayas? ¿Qué pasó con los mayas? No sabemos. Todo lo demás vendría a ser algo así como una mera especulación de la cual no se tienen pruebas o evidencias. Si al final nos quedamos con la idea de que, pues sí, se estuvo extendiendo el uso y el conocimiento de estas formas específicas para la cacería, pues sí podríamos hablar de un periodo más largo y podríamos hablar de que, a ver, en este momento se aplicaron aquí, en este otro momento se aplicaron acá, siguiendo precisamente las migraciones que tenían en ese momento. Y hacia dónde emigraban, pues hacia donde hacía menos frío y por lo tanto había más plantas y más calor. Que eso, independientemente de que la tierra estuviera, ¿cómo se llama?, bajo una glaciación o no, siempre se ha dado por acá, por la zona del ecuador, ¿no? Entre más cercano al ecuador, más calor hace. Entonces, bueno, también la dejo por aquí. Este, ahora sí que hablamos de unas características de productos que innovaban, hace rato usted estaba hablando de innovación, que innovaban respecto a lo que se estaba haciendo anteriormente. Muy bien, muy interesante. Bueno, aquí en la segunda vuelta vamos a poner más datos y lo vamos a meter. Lo anterior fue un poquito más histórico, ¿verdad? Este, en base a hechos aterrizado. Aquí ya nos podemos deschongar, entonces ahí van las teorías raras. Lo que a mí me parece interesante de escarbar tanto en el pasado es que son más las dudas que las certezas, ¿no? Y de repente, este, esos huecos, pues dan pie a muchas teorías y nadie puede, por más loca que se te ocurra una, si tiene un poquito de posibilidad, pues mientras no se demuestre lo contrario, es algo interesante. Por ejemplo, buscando información sobre los Clovis, yo me encontré información de antes y de después. Por ejemplo, por ahí viendo un video, estaba viendo el video y estaba una arqueóloga diciendo, ¿no? Por allá cerca de Alaska, este, por aquí pasaron los primeros hombres de América, ¿no? Y explicó por qué y bueno, pues sí, sí tiene, digamos, este razón, ¿no? En una época de deshielo, lo que a mí me pareció interesante es que en una de tantas oleadas, como dijo Rodrigo, en una de tantas resulta que los hombres llegaron, digamos, a Alaska, pero no caminando, en teoría, pero no pudieron avanzar más abajo en América. ¿Por qué? Porque había una barrera de hielo, ¿no? Todavía estamos hablando por allá, a lo mejor hace precisamente como 13 mil y tantos años, entre 15 mil y 13 mil y tantos. Entonces, pues hasta ahí llegaron a pie. Pero como decía Ricardo, otras personas dicen, no, pero es que desde hace 16 mil años bordeaban en canoas, ¿no? Dicen que hay un tipo de alga que enrica en nutrientes y que hasta sabe buena, que hay desde Alaska hasta la Patagonia, o sea, todo el Pacífico. Entonces, que en canoas o algún otro tipo de embarcación pudieron estar bordeando tranquilamente y no tenían esa limitante de ahí está la pared, ¿no? Como en la caricatura de la era del hielo. Ahí sí podían seguir y bajar más hasta donde el clima estaba un poquito, que ya no había hielo por lo menos, y entonces ya pudieron haber agarrado algún río. Están ahí en la costa occidente de Canadá o de Estados Unidos y como se conectaban varios ríos, podrían salir cerca de Florida, la parte interior donde es el Golfo de México, ¿no? Y pues ya estando ahí, pues ya estaban cerca del paraíso, ¿verdad? Digo, ¿qué más podemos decir nosotros que vivimos por acá? Y entonces, pues de ahí ya llegaban y se difundían, brincándose, por decir así, una gran área que todavía estaba controlada, ¿no? Hay otro dato que yo encontré que se me hizo contradictorio, pero interesante. Y bueno, antes de seguir, por acá está en el chat Julio Gaitán, a quien le mandamos un saludo. En un momento veo tus comentarios, Julio, con gusto, y los platicamos aquí adelantito. Por ahí en el que alcanzo a ver, dice la cueva de Chalchihuitle de Zacatecas data de 37 mil años. Sí, ahí vamos después. Obviamente, como siempre, estamos entre los datos oficiales y los no oficiales, ¿no? Y los oficiales siempre se quedan cortos y todo mundo puede decir, no, pero es que acá y allá ya encontraron cosas más antiguas. De hecho, en uno de los videos que yo usé, que creo que es del History Channel, me daba risa porque decían, hace 13 mil años llegaron los primeros hombres a América. Y en otro video, o ahí mismo en ese video más adelantito, dijeron, ah, pero después se descubrió a la famosa Eva de Yucatán, ahí en una cueva de 13 mil 500 años, ¿no? Entonces, dices, a ver, ¿cómo que llegaron hace 13 mil años y por acá, este, y cuando llegaron, esta ya tenía 500 años de muerta, ¿no? Y ahí mismo dicen, pues sí. Entonces, obviamente, dicen, cuando llegó la cultura Clovis, por decirlo así, otra cultura ya había llegado desde antes. Y ahí vienen las otras teorías, ¿no? Que hace 16 mil, que hace más y todo. Lo que es más interesante es que aún esas teorías, que ya están un poquito más interesantes, más nuevas, este, se siguen aferrando mucho al Estrecho de Bering, porque, pues, es lo más facilito, ¿no? Dices, pues, ahí caminando o navegando, etcétera. Pero yo quiero mostrarles algo, así como para echarle peligro a la plática. Déjenme compartir otra vez. Los que están en YouTube, ahorita ya están viendo. Ahora déjenme aquí en Teams compartir otra vez mi pantalla. A ver si no se me pone rebelde. Para mostrarles algo muy, para mí, muy interesante. Ok. Nuevamente, aquí estamos viendo la punta Clovis. Y voy a moverme. Este... Ay. Dejé de compartir. Bueno, se las voy a platicar y en la versión editada, este, ahí se los, ahí se los pongo, ¿no? Para no estar aquí batallando con el ratón y otras cosas. Pero la cosa es esta. Resulta que si ustedes se meten a googlear y ponen cultura solutrense o solutriana, van a encontrar que había una cultura que, este, de personas que vivían entre Francia, España y Portugal hace entre 15 y 20 mil años. Y cuando tú ves las armas que usaban, dices, son puntas Clovis. Entonces, ahí es donde se caen las teorías y dices, como decía alguien, que alguien me explique, ¿no? Sí llegaron por el estrecho de Bering, sí hubo varias oleadas, seguramente también se vinieron en naves, embarcaciones o canoas. Pero, dices, este, a ver, hace 15 mil o 20 mil años, ¿nos da suficiente tiempo para que una cultura que estaba, pues allá en Iberia, le diera la vuelta por el otro lado hasta China, Asia, y se brincara? ¿O será que, como el mar estaba 120 metros más abajo, dicen, en época de glaciación, pues aparecen varias islas que hoy ya no existen y que a lo mejor desde España o desde África se pudieron haber venido también y llegado a las Antillas o Cuba, ¿por qué no? Y de ahí a Yucatán, pues era un brinquito y, pues, ahí está donde encontraron el esqueleto de esta chica en Yucatán, ¿no? Eso, por un lado, este, yéndonos así, hacia atrás. Y les voy a platicar una historia que luego dicen uno, ya ven que por qué uno no quiere el Instituto de Mitz. Bueno, no es que no los quiera, ¿no? Lo que pasa es que tienen muchas sospechas. Este, por ahí se mencionaba en un video en Washington, bueno, en Seattle, si no me equivoco, se encontraron un esqueleto de una persona que tenía 8500 años de antigüedad, ya no era de la cultura Clovis, aunque eran descendientes, era la que mencionó Ricardo, no me acuerdo si Folsom o Flossom, algo así, esa cultura, que se supone que son descendientes de los Clovis, y entonces encontraron un esqueleto, y ese esqueleto lo encontraron en 1995, o sea, es relativamente muy reciente, y resulta que cuando lo encontraron, pues luego llegaron los arqueólogos, como siempre, lo encuentra alguien de la calle, ¿verdad? algún granjero, algún visitante, un explorador, este, de ciudad, o alguna cosa, y después dan aviso a las autoridades, se lo llevaron al museo, y en el museo, le hicieron ciertas pruebas, y de repente dijeron, no se exhibe, esto está guardado, y qué casualidad, que está guardado como si fuera oro, está en una bóveda, este, así como si fuera dinero, con un doble sistema de seguridad, que de repente dices, ay, pues para guardar unos huesos, una cosa es que les controles, este, lo digo porque, pues uno acá que es informático, ¿verdad? en algún tiempo, trabajamos en los data centers, una cosa es que le controles la humedad, este, el aire acondicionado, el polvo, y otras cosas, para que no se contamine, que no se deshaga por la antigüedad, etcétera, y otra cosa es que lo tengas ahí, en una bóveda, y que de repente dices, pues qué quieren ocultar, ¿no? y resulta que no se lo han enseñado, a nadie, y que el informe que hay, el único informe, es porque en el 2004, llegó el Instituto Esmitsoniano, dices, qué casualidad, ¿no? Eso del Instituto Esmitsoniano, en cuestión de historia y arqueología, es el equivalente a los hombres de negro, en los temas de ovnis, ¿no? Nomás aterriza un ovni, o hay pruebas de adeveras, y luego, luego llegan los hombres de negro, y luego llega el ejército, se llevan todo, y nadie sabe, nadie supo, ¿no? Ah, pues acá es el Esmitsoniano, ¿no? Entonces, este, lo que nos dicen, es lo que ellos quieren, no digo que nos echen mentiras, pero tampoco creo que nos digan toda la verdad, y lo único que dicen ahí, es que es un hombre de 40 años, que murió, y que usaba el Atlánton, para lanzar flechas tipo Clovis, y que se dan cuenta de eso, que porque se ve en su esqueleto, que el brazo derecho, lo tenía mucho más fuerte, que el izquierdo, es como los tenistas ahora, ¿no? Los que juegan tenis, y que son derechos, tienen el brazo, son como jaivas, ¿no? Este, le ves un brazo, y le ves el otro, y dices, ¿qué te pasó? Uno se ve muy chiquito, no, lo que pasa es que el otro, está muy grandote del esfuerzo, también en la pierna, dicen que la pierna izquierda, la tenía más fuerte, que la derecha, porque cuando lanzaban el proyectil, parece que tenían que brincar al aire, y tenían que caer con el pie izquierdo, o sea, como aventaban con la mano derecha, pues pisaban con el pie izquierdo, ¿no? Entonces, está interesante, y por ahí pasan un video, a ver si alcanzo a hacer un recorte, y mostrarlo después, en la versión editada, que lo pasan muy rápido, y no creo que sea casualidad, y si esos huesos, que están mostrando en ese video, son los originales, este, resulta que tiene cráneo alargado, y eso no nos lo platica, pero bueno, este, esa es otra historia, y yo, no sé si los de Clovis, eran normalitos, o tenían cráneo alargado, ahí sí no encontré nada al respecto, ¿no? Pero de estos descendientes, sí, entonces, bueno, pues ahí está, lo que yo quería comentar, entonces, adelante, Ricardo, ¿qué nos platicas? Ok, bien, pues siguiendo la línea, pues de tiempo, y de, y de camino hacia el sur, pues también se han encontrado recientemente, más, más hallazgos, que también cambian un poquito el tema de la historia, ¿no? En un principio hablábamos que eran 11 mil, 13 mil años, y, y luego se encuentra una huella, con una datación diferente, pero, que fueron ya de como 15 mil años, y, y luego también le achacan a los Clovis, el, el haber, extinguido a los mamuts, ¿no? Entonces, igual que con el, con el este, con el meteorito, pues también dicen, el meteorito más los Clovis, pues extinción de mamuts, entonces, entonces, en Chile, pues decía, ¿no? Se encontraron una huella humana, que data de hace 15 mil años, y, y también encontraron vestigios de Clovis, con las puntas, ¿no? Que es como el referente, más común, en el, en la parte de, lo que es América, ¿no? Entonces, siguiendo el rastro de, de los Clovis, pues el, el referente va a ser la punta de la, de la flecha, de la lanza, o del, o de la, porque lo usaban como lanza, y como martillo, ¿no? Incluso como una, como un hacha, perdón. Y, y bueno, entonces, en ese camino también, encontraron, que las últimas dataciones, eh, hablan de 59 mil años, entonces, ya es un rinco muy, muy, muy grande, este, que todavía los científicos, no se atreven a, a decir que es verdad, aún cuando ya aparecieron en las revistas científicas más importantes y de mayor prestigio, y, y bueno, lo más extraordinario es que encontraron en California restos de un mamut de más de tres, de más de 130 mil años, digo, 130, sí, 130 mil años, con huesos rotos por piedras y objetos como martillos, y obviamente con el sello clubbing, ¿no? De la, de las, de las puntas. Y, y esto, pues, se dieron cuenta que además de, de las puntas, también había, este, herramientas, ¿no? Que ya utilizaban objetos como si fueran herramientas, y, y eso, pues, obviamente de, de 59 mil años a, a 130, pues, es un, el doble de, de tiempo, ¿no? Entonces, ahí también están con que si es verdad o no, y que si se equivocaron o no con la adaptación, pero bueno, al final de cuentas, ahí está la evidencia y, y ahí está, pues, el resultado de las pruebas, ¿no? Eh, y yendo todavía más al sur, por ejemplo, en Brasil, también hay una zona llamada, ¿cómo le llaman? Pedra furada o algo así, donde se encuentran pinturas rupestres, y eso está bien interesante porque, ya se nota ahí, pues, los humanos, eh, los, obviamente los mamuts o los animales grandes, y, y tienen, ellos tienen una, una antigüedad de 32 mil años, entonces, pues, es bastante, bastante tiempo también, eh, si lo, si lo volteamos en el sentido de que, inicialmente por el norte eran de 13 mil, 15 mil años, y acá por el sur de 32 mil años, pues, entonces ya cambia un poco la historia, ¿no? De que si empezaron por el norte o por el sur, eh, y bueno, también hacen mucho referencia a que, como anteriormente los mapas no existía América, eh, pues que, a lo mejor hicieron algunos viajes, y, y nunca supieron que, que estaban acá por, por América, ¿no? Que había Asia, África y Europa, y todos los viajeros, pues, creían que llegaban a África, o que creían que llegaban a, a este, a Europa, pues, cuando en realidad estaban llegando a América, y, y, y es muy, yo creo que todos lo, lo hemos notado desde, desde siempre, que, que la parte de asiática, en, en general, en América, y sobre todo en Sudamérica, los rasgos son muy, muy evidentes, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí, ahí es este, parte de esa, de esa historia que conforme avanzaron y fueron, este, siendo, yendo a la casa y yendo, este, en ese proceso migratorio, pues, bueno, también se iba generando la población, y, y, bueno, esa es, esa es como la parte, ¿no? Que, que tengo ya como final, donde, pues, hay, hay información que ya está netamente comprobada, o, o publicada, en este caso en revistas científicas, de, donde la última nota es de 130, 30, 30 mil años, con, con esos huesos de un mamut y con objetos, entonces, y, y en Brasil, que lo acaban de hacer hace poco, una datación de 32 mil años, entonces, ahí está cambiando totalmente la historia, y los científicos están con ese tema, ¿no? Están, están viendo si, si realmente es, y creando nuevas teorías, para que finalmente lograr una explicación lógica, hacia, hacia la población, pero de momento, pues, es eso, ¿no? se está generando, ya ahorita con todo el tema del internet, y de las, de las comunicaciones tan, digamos, tan democratizadas, pues, ya la gente se pone a investigar, Se pone a hacer sus propias investigaciones, lleva las evidencias, y, y este, y eso es lo que, lo último que han encontrado, que, que tiene validez oficial, por, por revistas científicas, este, con prestigio en el mundo, ¿no? Entonces, ahí se los dejo, como parte de esta segunda, y posiblemente, última vuelta. muy bien, muy interesante, ahí lo que, lo que dices de tantos años, yo leí en otra fuente, que por ahí en California, donde están, este, ¿cómo se llama? Los pozos de Alquitrán, ¿no? de Chapopote, este, que habían encontrado un mamut, seguramente este es otro, este, pero la cultura pre-clobis, y que, y que le encontraron, este, haciendo análisis, este, en un, en una costilla, de mamut, encontraron una punta, pero que también era de hueso, o sea, antes de las, de las talladas clobis de piedra, se usaba el hueso, entonces el hueso tallado, este, me llamó la atención, porque estaba, o sea, pudo penetrar la piel, y se le encajó, ¿no? El animal siguió viviendo, ¿no? Ya se murió ahí, porque cayó en la trampa de, de Chapopote, ¿no? De petróleo, como quien dice, y ahí se murió, pero, este, digo, si la de hueso, podía entrar, ¿no? En, en la piel, de un mamut, claro, también ellos ya sabían dónde darle, ¿no? Y dónde no, este, imagínate, una clobis, yo por ahí leí en algunos artículos, que con los famosos atlátol, a un mamut, le podían enterrar una lanza, hasta 20 centímetros, después de la piel, entonces, ¿no? Pues imagínate, claro, eran animales muy fuertes, ¿no? Pero pues, le, le llega a media aldea, ¿no? Lo rodean, hace cuenta, como cuando ves a las hormigas, ¿no? Que atraparon ahí un, un, un hilo, lo que usted quiera, dices, no, pues nomás es cuestión de tiempo, ¿no? Yo a veces me los encuentro en la calle, y piso mejor para que se mueran chapulín, ya para que, este, no sufra, y claro, cuando le ves posibilidades de que escape, pues este, le ahuyento ahí algunas, y que se vaya, ¿no? Pero cuando ya lo ves que ya de tres patas, ya nomás le quedan tres o dos, y todavía está ahí tratando de hacer algo, dices, no, a lo mejor lo matamos para que no sufra, ¿no? Entonces yo creo que los Clovis, así llegaban con los mamuts, y con todos los, lo que, lo que había, ¿no? Y como dices, pues sí, les atribuyen de que por su culpa, este, se acabaron los animales, aunque también coincide con el famoso, no sé si escucharon ustedes, yo hasta me lo encontré de que el cometa Clovis, ándale, ¿no? Resulta que hay unas personas que dicen que llegó un cometa, que, este, abrió una parte de la muralla de hielo, y yo dije, ah, pues es la famosa que sale por ahí en Netflix de Apocalipsis, este, antiguo, no sé qué, que dicen que aceleró el deshielo, ¿no? Pero acá no, este, o es otro, o lo están platicando de manera muy diferente, porque dijeron que vino un meteoro, golpeó, hizo que saliera el agua, pero esa agua, lo que hizo fue expandir más hacia el sur, todavía el hielo, o sea, como si hubiera salido el agua, este, digamos, no, no el agua de mar, el otro, el agua dulce, llegó hasta, hasta ciertas partes de mar, digamos, como a la mitad de Estados Unidos, casi México, y resulta que en lugar de que se saliera todo el agua, después otra vez se desenfrió, se solidificó, y que extendió un poquito más, o un bastante más, este, el hielo, ¿no? ¿Será, no será? No sé. Adelante, Rodrigo, ¿qué, qué nos cuentas? Bueno, lo, lo que quiero contar es que, eh, arqueólogos de la Universidad de Texas, acaban de encontrar una punta de lanza, una punta de flecha, en un mastodonte, en el estado de Washington, y a la hora de hacer la adaptación de radiocarbono, porque, pues, el mastodonte, pues, es material de, de, de este, como si es orgánico, le encontraron una, una edad de 13 mil 900 años, algo así, quiere decir que precede a la cultura Clovis, y por lo tanto están poniendo como antecedente que había, ese tipo de herramientas antes de la cultura Clovis, nada más que no han sido descubiertas. Creo que tenemos, y estoy de acuerdo contigo, de los de, de el smithsoniano y de la ciencia en general, creo que tenemos un problema aquí de, o se dice, validez y de veracidad, ¿no? Eh, normalmente te enseñan, cuando te enseñan el método científico, te dicen que, eh, debes dejar a un lado los sesgos, debes dejar a un lado los prejuicios, y a, aceptar la evidencia tal como se te presenta, pero resulta que tenemos una historia oficial, que de repente tiene un montón de huecos, y que de repente la evidencia muestra cosas, que no encajan con esa teoría, y entonces, en algún momento alguien decide que es mejor, hacer encajar, este, las evidencias en la teoría, y no al revés, no la teoría en las evidencias. ¿Por qué razón? Bueno, obviamente, la, mi, mi hipótesis es que es ideológico, para poder tratar de demostrar algo, o de especificar algo, pero sí, efectivamente, en general, son muchas las pruebas que se tienen, de que algo, eh, no cuadra, con respecto a la historia oficial, y lo mencionábamos la semana pasada, la, la presencia de cierto tipo de plantas, y alcaloides en Egipto, la presencia de, de, de cierto tipo de evidencias, de, de glifos, de, este, de jeroglíficos, en, en algunas otras partes del mundo, que no tiene que ver con, con Egipto, la presencia de pirámides en todas partes del mundo, la datación de las culturas antiguas, y dices, algo, algo raro está pasando aquí, ¿no? O sea, están tratando de cazar, y enseñarte una historia oficial, que ignora por completo, las evidencias que se le están planteando, en ese sentido, este, bueno, regresamos, la, la cultura Clovis, poniendo el, el punto, vendría a ser considerada, la primera cultura organizada, que tenía características, de, de asentamiento, y que de alguna manera estaba, ejerciendo el conocimiento que había adquirido, pero eso no significa que sea la primera, sencillamente es, o no ha encontrado algo anterior, o lo que han encontrado, o han dicho, no, pues vamos a descartarlo, porque no corresponde, la teoría que tenemos, vacíos, y en esos vacíos, de repente, insisto, dejan espacio a un montón de, de liberaciones, que, como bien mencionaste, hasta que no se demuestre, que están, equivocadas, seguirán siendo, plausibles. así es, así es, definitivamente, por ahí va la, la cosa, ¿no? Ya sea que haya, este, conspiración planeada, o, o que se dan las cosas, pero, así están, como dicen por ahí, en lugar de, de, investigar los hechos nuevos, y no descartar nada, hasta que, de plano, tengas todo en contra, pues, ahí nos deja nada más, con una verdad a medias, ¿no? Por acá, nos comenta Julio Gaitán, dice, a Menta Camacho, encontró vestigios, que databan, al menos de 250 mil años, de antigüedad, en Puebla, si no mal recuerdo, en Balzaquillo, que rara, que, que raramente, o curiosamente, como diría yo, la inundaron, para hacer una presa, si verdad, casualmente, bueno, ok, pues eso nos comenta Julio, no estoy seguro, porque no tengo el dato, aquí en la mano, pero, esto se puede relacionar, con lo siguiente, para todos los que estén interesados, ¿no? en, en, en las realidades alternas, hay un video por ahí, en internet, buscándole un poquito, no creo que tarde, más de media hora, y lo va a encontrar, se llama, Arqueología prohibida, no, no estoy seguro, si es el que comenta Julio, pero yo ese video, lo vi hace varios años, y me llamó mucho la atención, porque todos los hechos, que me muestran ahí, yo los veo, más científicos, que cualquier documental, del History Channel, o que el Discovery Channel, y este, y pues nadie lo refuta, o sea, nadie se sube al ring, de los oficiales, para decir, eso no es cierto, este, y te muestran tantas cosas, que no sé si sea, ese mismo lugar, pero hay una investigación, que hizo una, una arqueóloga, en Estados Unidos, que le, le, por eso, la vetaron, y ya no, no la dejaron, este, hacer nada, y este, que en México, no recuerdo si era en México, o en Puebla, encontró, evidencia, de una cultura, y que cuando mandó, datar las cosas, le, le daban algo así como, ella esperaba, que le dijeran, que tenían como 20 mil años, de antigüedad, y con eso, ya ella, se hacía famosa, y publicaba su libro, y resulta que lo mandó a datar, y le dijeron, que eso tenía como 200 mil años, a lo mejor, es la, la que menciona Julio, no, si quieren, otro programa, investigaremos por ahí, pero es muy interesante, porque ahí, datan, por medio de, la técnica es, se me fue el nombre, pero hay unos animalitos, chiquitos, microscópicos, que han ido evolucionando, cada tantos miles de años, entonces, de repente, cuando tú encuentras, cosas orgánicas, o inorgánicas, donde están esos, en las capas, conforme escarbas, te dicen, ah, mira, si encuentras este tipo, de animalito, que obviamente el animal, ya está muerto, verdad, son, son microbios fosilizados, si encuentras un tipo de microbio, por decir algo, ah, no tiene más de 20 mil años, si encuentras otro tipo de microbio, tiene 50 mil años, si encuentras otro tipo de microbio, tiene 100 mil años, y ahí te la llevas, diatomeas, se llaman, con di, de dos, di, diatomeas, usted busque diatomeas, y con eso, dataron esas cosas, inclusive, en ese video, si no lo encuentra, en, en español, búsquelo en inglés, si no sabe inglés, pues, luego, luego a Google, este, en inglés, se llama, forbidden archaeology, o sea, arqueología prohibida, no, pero en inglés, y está buenísimo, y ahí, hacen ese tipo de pruebas, y todo, y pues ahí, también hablan del smithsoniano, verdad, que pues llega y confisca, y luego ya no suelta nada, etcétera, bueno, pues, como ven, el, la cultura Clovis, pues sí, es un tema relativamente concreto, pero alrededor, como vimos, pues hay mucho que, que platicar, con qué comparar, y cosas ahí, misteriosas, no, que de repente dices, híjole, llegaron por Bering, o no llegaron por Bering, llegaron caminando, llegaron en canoas, y los trajeron los ovnis, ya no sabe uno, ¿no? O, vinieron también, de, de Francia, España, y Portugal, porque cómo es posible, que tengan la misma tecnología, pero, con unos, entre dos, y cinco mil años antes, y dices, no, pues eso suena de que, o, o se les ocurrió la misma idea, a, a tiempos muy diferentes, o, llegaron por el otro lado del charco, ya no sabe uno, ¿no? Bueno, pues esperemos, que este tema, haya sido, de interés para todos, si, no, no, no nos crea, busque información, para que vea que no andamos tan mal, y que no nos sacamos todo de la manga, aunque yo a veces, si saco una que otra locura, pero pues, esta es parte del show, entonces, bueno, pues ya para despedirnos, Ricardo, algún comentario, este, pensamiento, alguna máxima, muy bien, no, pues nada, solo agradecer la invitación, como siempre, y, y bueno, en este tema, como ya lo hemos platicado, otras veces, en la parte arqueológica, y como lo mencionaron hoy, pues siempre vamos a tener lo que, lo que conviene saber, ¿no? y, y por otros medios no oficiales, pues a veces encontramos, otra verdad, u otra versión, entonces, pues siempre buscar, buscar esas versiones alternas, y complementarlas, sí, así, muy bien, muchas gracias, Rodrigo, igual, el pensamiento, despedida, o, o máxima de vida, en todo caso, una mínima, pero bueno, es la, la ciencia, el pensamiento científico, implicado, dudar, 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 y siempre dudar, hasta que se demuestre, y una vez demostrado, hay que seguir dudando, porque puede, podría haber, más elementos, para probar, y cambiar las condiciones, así que, pues sí, tanto la ciencia oficial, como la, ciencia prohibida, o como las teorías más locas, podrían tener su pedacito de verdad, nuestro trabajo es dudar de ellas, y tal vez, hacernos algún criterio, para determinarlo, de ahí en más, pues la vida es bastante extraña, y de repente, lo extraño, parece ser lo, lo de todos los días. Así es, definitivamente, muchas gracias Rodrigo, y sí, con esos dos comentarios, este, pues como dicen por ahí, verdad, como dice el dicho, es más fácil engañar a alguien, que convencerlo, de que lo engañaron, ¿no? Entonces, usted no viva engañado, busque por ahí la verdad, si dice, no, eso no es cierto, búsquele, y entonces, duérmase hoy con la duda, y mañana investigue, ¿verdad? que tengan buen, este día, tarde, noche, y pues nos vemos, y escuchamos, en el siguiente espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!